¡Qué cañonazo! Hola, bienvenidos a Bocanios ¡Alquimia! Hay una jovencita que es la atracción popular en La Habana Por donde quiera que pasa, por donde quiera que va Por donde quiera que pasa, por donde quiera que pasa Es mi primera vez aquí, sí I just came from snorkeling It was really fun Sonaron los cañonazos 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 Rupero bueno, la rumba te llama Pa' que baile cañonazos, nene Sonaron los cañonazos 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 Very easy All you just have to do is sit back and relax Other words You have fun We love cañonazos That one right We love cañonazos Po Championship De las calles de la Havana Todos tienen que decir Todos tienen que decir Pero de muy buena gana, como si esto fuera poco Es la nota del momento, el comentario que tiene La esquina del movimiento